Bien, seguimos con la serie de tutoriales dedicados a la resolución del examen de la primera evaluación y empezamos la parte de digital. La pregunta 8 nos dice, introduzca la letra mayúscula de la salida que se encuentra en estado lógico 0 en el siguiente circuito. Bien, el circuito está formado por decodificadores y lo primero que tendremos que ver es qué decodificador o decodificadores están trabajando. Bien, para ello tenemos que fijarnos en la serie de entradas E2, E1 y E0 de cada uno de los integrados. Eso nos dirá si el integrado está funcionando o no está funcionando. Bien, vamos a ver que E2 está conectado de forma fija a el 1 lógico, por lo tanto E2 siempre está bien colocado en los tres integrados. Pero las siguientes, E1 y E0, están controladas por las entradas E y D. Las tenéis aquí. Quiere decirse que este 1 y este 0 se van a ir colocando en las diferentes patillas de los integrados. Vamos a empezar por este de aquí. Como veis, tiene E1 en 1 que va directo a la patilla suya de E1 que necesita un 0. Por lo tanto, podemos decir que este integrado, este el que tenemos aquí, el que estoy señalizando aquí, no funciona. Es un integrado que está inhabilitado. Bien, vemos en el centro que también la patilla E va con un 1 directa a E1. Por lo tanto, este integrado tampoco está funcionando. Vamos a ver el último, el de la izquierda. Tenemos E1 que pasa por un inversor y invierte, por lo tanto pone un 0 en la patilla E1 del integrado. Y la D va directa, que tiene un 0, va directa a la E0 que también necesita un 0. Por lo tanto, este integrado es el único que está funcionando, el único que está habilitado. Ahora necesitamos saber qué patillas o qué niveles tenemos en las entradas A2, A1 y A0 para ver qué salida está decodificando. Las patillas A2, A1 y A0 las controla las entradas C, B y A, que tienen, como veis, tres 1s. Por lo tanto, estamos decodificando el valor en binario 1, 1, 1 que corresponde al 7. Por lo tanto, la patilla que va a estar o va a obtener un 0 en la salida va a ser la I7, la etiquetada como I7. Y como veis, la I7 está conectada a la salida A. Por lo tanto, la respuesta correcta sería A. Bien, esta sería la resolución del ejercicio de la pregunta 8. Vamos a parar un momentín esto para poder cambiar de pregunta. Vamos a cerrar esto y vamos a la pregunta número 9. Bien, la pregunta número 9 dice, en el siguiente circuito asociado a la tabla de la verdad, indicada hay una combinación de las variables de entrada que no se corresponde con la salida F proporcionada en la tabla. Hay que averiguar cuál de esas entradas provoca el fallo en la tabla. Bien, e indicarlo aquí con la combinación binaria. Como veis, tenemos dos decodificadores 7442. Estos decodificadores 7442 son de BCD, por lo tanto, llegan hasta el 9. Es decir, son capaces de decodificar desde el 0 hasta el 9, que sería la combinación 1, 0, 0, 1. Bien, eso no nos sirve para completar la tabla, porque la tabla tiene 16 combinaciones, porque tiene todas las combinaciones posibles de cuatro variables de entrada. ¿Qué hacemos para poder solucionarlo? En este esquema veis que el decodificador superior no va en las entradas directas, como sucede en el inferior, sino que va en la D invertida. Eso significa que el decodificador de la parte inferior va a decodificar la parte en la que D es igual a 0. Es decir, si lo señalizo, tenemos aquí esta parte, hasta aquí, o mejor, si ponemos un cuadrado, esta parte la va a decodificar el decodificador inferior, y la parte en la que D es igual a 1, la que tenéis aquí abajo, la va a decodificar el decodificador superior. Bien, el decodificador inferior, como veis, va a obtener un 0 cuando la combinación de entrada sea la correspondiente al número 2, al número 4 y al número 7. Bien, en el 2 vemos que sí que está activada, en el 4 vemos que está activada, y en el 7 vemos que no está activada. ¿Qué quiere decir? Que ya hemos localizado el error. El error estará en la combinación 0, 1, 1, 1. Ya sería la respuesta correcta, es decir, pondríamos 0, 1, 1, 1 como respuesta correcta. Podéis comprobar que en el caso del decodificador superior, sí que funcionan todas las combinaciones. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, en el superior tenemos activas, o pondrá un 1 en la salida, es decir, un 0 en la partida de salida del decodificador, cuando esté activa el I0 y el Y0 se corresponderá al 8. Fijaros que la D va invertida, por lo tanto tendríamos que tener un 1 aquí, un 0, un 0, un 0, eso se correspondería al 0, 0, 0, 0, que sería el I0 de este integrado. Por lo tanto, esto se corresponde con el 8, podemos poner las combinaciones, esto sería el 8, la I1 se correspondería con el 9, la I4, fijaros, se correspondería con el 12, porque sería cuando entrara la combinación siguiente, esto sería el 12, y la siguiente es el I7, que se correspondería cuando entrara el 1 aquí, y la combinación 7 aquí, es decir, sería el 15. Y fijaros que sí que se cumple, porque el 1 está en la combinación 8, en la combinación 9, en la combinación C o 12, y en la combinación 15 o F. Por lo tanto, el decodificador superior sí que funciona, o sí que funciona, es decir, no hay ningún fallo en ninguna de las combinaciones de la tabla de la verdad, y el fallo se encuentra aquí, cuando el decodificador inferior, tenemos la combinación de entrada 0, 1, 1, 1, por lo tanto, le está llegando aquí directamente la combinación 7, saca un 0 por la patilla I7, y este I7, este 0 de aquí, debería provocar un 1 en la patilla de salida, porque un anán con un 0 en cualquiera de las patillas, obtenemos un 1 en la salida, y sin embargo, fijaros aquí, sin embargo, en la tabla de la verdad, viene como 0, por lo tanto, la respuesta correcta sería, como hemos dicho, 0, 1, 1, 1. Bien, vamos a salir un momentín de este programa, para poder cambiar de pregunta, vale, lo tenemos aquí, y vamos a hacer la última de este videotutorial, que se va a corresponder con la pregunta 10. La pregunta 10 es muy sencilla, simplemente dice, observando los valores lógicos fijos o variables presentes en las entradas de las puertas, seleccionar qué valores puede tomar la salida. Bien, lo primero que tenemos que hacer en este tipo de preguntas es observar si el integrado, o en este caso, el inversor, está trabajando o no. Fijaros que aquí, la partida de control se activa por unos, y sin embargo, tenemos un 0, por lo tanto, este inversor de tres estados, está en el estado de alta impedancia, no está trabajando, es decir, la entrada no provoca ningún estado en la salida, por lo tanto, la respuesta correcta sería, zeta, o estado de alta impedancia. No puede ser ninguna de las otras, porque el integrado es como si la salida la hubiéramos cortado, le hubiéramos pegado un corte aquí, y por lo tanto, no tiene ninguna referencia con respecto a la entrada. Otra cosa hubiera sido si la partida de control hubiera tenido un 1. En este caso, si la partida de control hubiera tenido un 1, la respuesta correcta hubiera sido anegada, porque el integrado, o en este caso, el inversor, estaría trabajando, y por lo tanto, actuaría como inversor. Bien, y con esto concluimos este videotutorial. Hasta el próximo.